Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballo 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 León ¿León? 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 Ratón 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 Hormiga Hormiga Oso Oso Gato Gato Perro Perro Vaca Vaca Zorro Zorro Rana Rana Caballo Caballo León León Ratón 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 Cerdo 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 Perro 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 Conejo 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 Tigre 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Libro 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 Reloj 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 Escritorio 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 Puerta 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 Piso. Cerdo. Cerdo. Perrito. Perrito. Conejo. Conejo. Tigre. Tigre. Salón de clases. Salón de clases. Libro. Libro. Reloj. 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 Escritorio. Escritorio. Puerta. Puerta. Piso. 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 Flor. 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 Amigo. 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 Lección Tiza 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 Silla 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 Cuerpo 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 Mano 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 Dedo 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 Brazo 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 Pierna 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 Flor 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 Amigo 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 Lección 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 Tiza 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 Silla Silla Cien Cuerpo, cuerpo, mano, mano, dedo, dedo, brazo, brazo. Pierna, pierna, pie, 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 cara, cara. Ojo, nariz. 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 Oreja. 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 Boca. 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 Cuello. 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 Comida. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Jumpan. 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 Cara Ojo Ojo Nariz Nariz Oreja Oreja Boca Boca Cuello Cuello Comida Comida Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Jumpan Jumpan Caramelo 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 Pollo 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 Huevo 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 Pes Pez 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 patata arroz arroz azúcar 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 agua 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 leche 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 caramelo caramelo pollo pollo huevo huevo pez 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 mermelada mermelada patata patata arroz 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 azúcar 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 agua agua leche leche abierto 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 Cerrar. 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 Ven. 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 Ir. 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 Mira. 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 Ver. 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 Escucha. 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 Decir Contar 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 Sentar 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 Abierto Abierto Cerrar Cerrar Ven Ven Ir Ir Mira Mira Ver 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 Escucha Escucha Decir 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 Contar 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 Sentar Sentar Estur Estar 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 Empezar. Comienzo. 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 Llamada. 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 Hacer. 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 Ayuda. 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 Saber. 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 Hervir. 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 Hornear. 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 Freir. 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 Estar. Estar. Empezar. 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 Comienzo. Comienzo. Llamada. 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 Hacer. Hacer. Llamada. Llamada. Hervir. Hervir. Hornear. Hornear. Freir. Freir. Querer. 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 Tener. 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 TENER COMPRAR COMPRAR CAMINAR CAMINAR CORRES 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 SALTAR 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 DANZA 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 JUGAR 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 CAPTURA 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 CANTA 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 QUERER 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 TENER 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 COMPRAR COMPRAR CAMINAR 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 CORRER CORRER TENER 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 Captura. Canta. Canta. Nadar. 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 Cortar. 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 Dibujar. 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 Toque. 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 Llorar. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias. 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 Reunirse. 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 Lavar. 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 Vestir. 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 Nadar. Nadar. Cortar. Cortar. Dibujar. Dibujar. Toque. Toque. Llorar. Llorar. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. 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 Lavar. Lavar. Vestir. Vestir. Volar. 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 Espere. 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 morir corbata 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 vivir 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 después 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 otra vez otra vez otra vez otra vez por 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 abajo 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 temprano 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 Volar. Volar. Espere. Espere. Morir. Morir. Corbata. Corbata. Vivir. Vivir. Después. Después. Otra vez. Otra vez. Por. Por. Abajo. Abajo. Temprano. Temprano. Ahora. 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 Afuera. 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 Muy. 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 Cuando. Cuando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 ¿A? 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 ¿Hin? 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 ¿Feliz? 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 ¿Alegre? ¿Alegre? Alegre. Alegre. Agradable. 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 Ahora. Ahora. Afuera. Afuera. Muy. Muy. Cuando. Cuando. ¿Dónde? ¿Dónde? A. A. En. En. Feliz. Feliz. Alegre. Alegre. Agradable. 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 Frío. 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 Guay. 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 Caliente. 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 Calentar. 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 Calentar Dulce 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 Grande 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 Pequeña 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 Limpiar 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 Sucio 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 Seco 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 Frío Guay Guay Caliente Caliente Calentar Calentar Dulce Dulce Grande Grande Pequeña Pequeña Limpiar 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 Sucio Sucio Seco Mojado Rápido 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 Lento 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 Bueno 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 Malo Malo Difícil 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 Fácil 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 Alto 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 Bajo 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 Rápido. Lento. Lento. Bueno. Bueno. Malo. Malo. Difícil. Difícil. Fácil. Fácil. Alto. Alto. Bajo. 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 Largo. Largo. Corto. 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 Antiguo. 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 Joven. Joven 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 Pobre 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 Rico 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 Verde 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 Rojo 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 Amarillo 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 Negro 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 Azul 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 Corto Corto Antiguo 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 Joven 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 Pobre 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 Rico Rico Verde 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 Co Delfín Elefante Cabra 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 Pato 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 Serpiente 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 Pecho 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 Hombro 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 Pulgar 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 Diente 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 Delfín 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 Elefante 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 Cabra Cabra Pato 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 Serpiente 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 Pecho 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 Hombro 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 Pulgar Pulgar Dedo Dedo Del Pie Dedo Del Pie Diente 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 Estómago 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 Rodilla 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 Atrás 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 Atrás. Atrás. Codo. 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 Trabajo. 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 Enfermera. 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 Dentista. 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 Profesor. 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 Bombero. 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 Familia. 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 Estómago. Estómago. Rodilla. Rodilla. Atrás. Atrás. Codo. Codo. Trabajo. 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 Profesor Bombero Bombero Familia Familia Padre 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 Madre 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 Abuelo 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 Abuela Abuelo 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 Hija 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 Hijo Hijo Hija Hija Tia 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 Tío. 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 Sobrino. 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 Sobrina. 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 Padre. Padre. Madre. Madre. Abuelo. Abuelo. Abuela. Abuela. Hija. Hija. Hijo. Hijo. Tía. Tía. Tío. 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 Sobrino. 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 Sobrina. 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 Bolso. Bolso. Lápiz. 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 Regla. 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 Borrador. 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 Tijeras. 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 Pegamento. 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 Desayuno. 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 Almuerzo. 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 Cena. 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 Cocina. 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 Bolso Lápiz Lápiz Regla Regla Borrador Borrador Tijeras Tijeras Pegamento Pegamento Desayuno Desayuno Almuerzo Almuerzo Cena Cena Cocina Cocina Cerdo 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 Pimienta 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 Vegetal 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 Sándwich 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 Penedor 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 Cuchillo 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 Plato Plato Ropa 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 Gorra 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 Sombrero 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 Cerdo Cerdo Pimienta Pimienta Vegetal Sándwich 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 Tenedor Tenedor Cuchillo 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 Plato Plato Ropa 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 Gorra 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 Sombrero Sombrero Botas 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 Chaqueta 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 Pantalones 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 Falda 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 Camisa 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 Bicicleta 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 Fútbol 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 Voleibol 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 Tenis 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 Estudiar 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 Botas Botas Chaqueta 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 Pantalones Pantalones Falda 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 Camisa 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 Bicicleta Bicicleta Fútbol 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 Estudiar Estudiar Llegar 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 Terminar Terminar Punto 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 Enseñar 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 Aprender 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 Pedir Pedir Pedir. 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 Responder. 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 Leer. 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 Hablar. 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 Escribir. 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 Llegar. LLEGAR TERMINAR TERMINAR PUNTO PUNTO ENSEÑAR ENSEÑAR APRENDER APRENDER PEDIR PEDIR RESPONDER RESPONDER LEER LEER HABLAR HABLAR ESCRIBIR ESCRIBIR PENSAR 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 Entender, alabanza, 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 alabanza. Descanso. Tratar. Utilizar. Anillo. 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 Cocinar. 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 Picar. 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 Llenar. 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 Alabanza. Alabanza. Descanso. 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 Tratar. 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 Utilizar. Utilizar. Anillo. 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 Cocinar. Cocinar. Picar. Picar. Llenar. Llenar Beber 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 Comer 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 Necesitar 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 Paga 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 Cambio 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 Dar 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 Obten 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado vender 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 disfrutar 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 beber beber comer comer necesitar necesitar paga paga cambio cambio dar 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 obtener 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado vender vender disfrutar 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 pintar 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 INVITACIÓN 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 ENCONTRAR 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 JALAR JALAR EMPUJAR ENPUJAR ENPUJAR TOMAR 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 CAMBIAR 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 GIRO 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 SEGUIR SEGUIR GRITAR 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 PINTAR 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 INVITACIÓN ENCONTRAR 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 Tomar. Cambiar. Cambiar. Giro. Giro. Seguir. Seguir. Gritar. Gritar. Sensación. 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 Excusa. 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 odio odio sonreír 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 risa risa dormir 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 sueño 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 sensación sensación excusa excusa esperanza esperanza preocupación preocupación amor amor odio odio sea sonreír morir bumps rizado even sonreír Sueño, comprobar, 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 comprobar. Cepillo, 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 conducir, conducir, conducir. Conducir, visitar, 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 visitar. Matar, matar, matar. Mantener, mantener. 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 Perder. 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 Recoger. 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 Recoger Poner 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 Pasar 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 Comprobar Comprobar Cepillo Cepillo Conducir Visitar Visitar Matar Matar Mantener Mantener Perder Perder Recoger Recoger Poner Poner Pasar Pasar Espectáculo 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 Conjunto 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 Llevar 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 Correo 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 Enviar 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 Movimiento 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 Permanecer 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 Sostener 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 Otoño 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 Soplo 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 Espectáculo Espectáculo Conjunto 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 Llevar Llevar Correo Correo Enviar 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 Movimiento 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 Permanecer Permanecer Sostener 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 Otoño 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 Soplo 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 Crecer Marrón 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 Gris Púrpura 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 Enojado 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 Triste 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Clima 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 Ventoso Ventoso Nublado 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 Crecer 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 Marrón Marrón Gris Gris Púrpura Es Púrpura 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 Enojado Púrpura Púrpura Lo siento. Clima. Clima. Ventoso. Ventoso. Nublado. Nublado. Agrio. 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 Salado. 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 Amargo 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 Solo 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 Hermoso 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 Bonita 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 Feo 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 Hambriento 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 Completo 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 Costoso 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 Agrio Agrio Salado Salado Amargo Amargo Solo Solo Hermoso 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 Hambriento Completo 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 Costoso Costoso Barato 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 Ausente Ausente Presente 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 Genial 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 Correcto 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 Redondo 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 Enfermo. 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 Enfermos. 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 Solo. 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 Seguro. 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 Barato. Barato. Ausente. Ausente. Presente. Presente. Genial. Genial. Correcto. Correcto. Redondo. Redondo. Enfermo. 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 Enfermos. Solo. Solo Seguro Seguro Sediento 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 Grueso 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 Delgado 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 Debiles 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 Fuerte 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 Ambos Ambos A través De A través De A través A través A través De Alrededor 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 Hacia atrás Hacia abd Hacia a través Hacia a través Here And Hacia a través Sediento. Sediento. Grueso. Grueso. Delgado. Delgado. Débiles. Débiles. Fuerte. Fuerte. Ambos. Ambos. A través de. A través de. Alrededor. Alrededor. Hacia atrás. Hacia atrás. Detrás. Detrás. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Nunca. 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 Bastante. 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 Juntos. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Siempre. 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 Entre. Entre Entre Debajo 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 Hasta 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 Con 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 Tal vez Tal vez Nunca Nunca Bastante Bastante Juntos Juntos Antes de Antes de Antes de Siempre 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 Entre Entre Debajo 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 Hasta Hasta Con Con